En cambio de decir Él me encanta, yo lo quiero, pues dímelo a mí Que no me hago daño Baby, cuando te vi Con tu falda, no exagero, me quería morir Yo sé que Estoy loco por ti Estoy loco por ti Estoy loco por ti Estoy más buena que el café de Juan Vantel Es mi vida y ahora ya es el donde tú la ves Yo ya sé Que contigo Tamos hot Con tu abrigo A lo agresivo A lo agresivo Eso parece que lo encuentras atractivo A lo agresivo A lo agresivo Eres prohibida como falso negativo Tú y yo Queriéndonos Como locos y conos Somos los dos Tú y yo Queriéndonos Dámomelo en el trono Baby Estoy loco por ti Estoy loco por ti Estoy loco por ti Sabes, bebé, que soy pa' ti Todo loco por ti también Y bella que ando en los parties Siento que se mueve esto Si lo sentiste, pues brío La de tu sueño, la habitación Baby, yo soy tu inspiración Pa' esta canción Tú y yo Queriéndonos Como locos y con nos Somos los dos Tú y yo Queriéndonos Dámame lo neutro, no Baby Estoy loca por ti Loco por ti Yeah, right Estoy loca por ti Eres la bebé de la playa Cuando sonríe, todo el mundo se desmaya Espantamos que estoy invito a mi papaya De ahí nos vamos por el mundo todo pa' allá Estamos locos, reba y yo Lili, li, 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 li Y ando helando cueca si me jugo en el hitterie Y no me importa lo que dicen, lo que hate on me Lo que importa, bebé, que sea mi Hennessy Loco por ti 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Ella, sabe que quiero a mi mamacita Ella, también quiere que seamos felices Ella, la que se apresura a la vueltica Ella, 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 ella es sin timidez Cómo la ves, no le importa dónde y cuándo Sé nada, no es yo, no soy el que la mando Nunca lo seré, su carácter no es de niña Que la puede controlar cualquiera Y me encanta, yo lo sé Independiente Vamos lento y verá Y me encanta, yo lo sé Independiente Vamos lento y verá Vamos lento, ya Que si nos apuramos, no disfrutamos De el momento, ya Y lo vamos a arruinar Dale lento, ya Dile a tus amigas que hoy no vas para afuera Que estás en la escuela Y vamos a ir Siete días de la semana Te doy de mañana Ni consejo, sabes que no ves Te doy el desquite Que me quites Todas esas ganas que te tengo en tu mujer Todo el mundo sabe que tú y yo somos más que panas Pero nos vamos lento que el que se apura Pero nos vamos lento, que el que se apura no llega a nada No llega a nada, no llega a nada Y me encanta Ya lo sé Independiente Vamos lento y verá Y me encanta Ya lo sé Independiente Vamos lento y verá Vamos lento, ya Que si nos apuramos, no disfrutamos De el momento, ya Y lo vamos a arruinar Dale lento, ya Dile a tus amigas que hoy no vas para afuera Que estás en la escuela Y vamos a ir 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 Así de linda es la vista desde este balcón Acabo de llegar, me enviaste tu ubicación Ay, bebé, tan aprietao te queda ese maón Aquí pegado a ti ya tiene toda mi atención Es que tú andas chup Y bella quita la snooki Sabe que sabe rica Como una galleta cookie Junto en la intimidad tenemos una vibración Que chévere este necte no hay comparación Aquí viendo el malecón Aquí viendo el malecón No hay comparación Tenemos una vibración Sol y mar No hay otro lugar donde yo quiero estar Gozando de la vida puedo respirar Vamos a sobrevivir Esta noche vamos a bailar Tú y yo solitos con ningún testigo Hasta el infinito yo me iría contigo Amarte no es delito, no hay castigo Por estar enamorado no soy tu enemigo Hasta que se se quemale coño te voy a defender En esta guerra del amor voy a ser tu soldado fiel En mi cuerpo tú has dejado el perfume de tu piel Podría ser Chanel con un poquito de miel Es que tú andas chup Ella quita la snooki Eres pro del perreo, no eres ninguna rookie Junto en la intimidad tenemos una vibración Que chévere es tenerte no hay comparación Aquí viendo el malecón Sol y mar No hay otro lugar donde yo quiero estar Gozando de la vida puedo respirar Vamos a sobrevivir Esta noche vamos a bailar Sol y mar No hay otro lugar donde yo quiero estar Gozando de la vida puedo respirar Vamos a sobrevivir Esta noche vamos a bailar Así de linda es la vista desde este balcón Acabo de llegar, me enviaste tu ubicación Ay bebé, tan aprietao te queda ese maón Aquí pegado a ti ya tiene toda mi atención Es que tú andas chup Y de ella quita la snooki Sabe que sabe rica Como una galleta cookie Junto en la intimidad tenemos una vibración Que chévere es tenerte no hay comparación Aquí viendo el malecón Aquí viendo el malecón No hay comparación Tenemos una vibración Sol y mar No hay otro lugar donde yo quiero estar Gozando de la vida puedo respirar Vamos a sobrevivir Esta noche vamos a bailar Tú y yo solitos con ningún testigo Hasta el infinito yo me iría contigo Amarte no es delito No hay castigo Por estar enamorado no soy tu enemigo Hasta que se seque malecón Yo te voy a defender En esta guerra del amor voy a ser tu soldado fiel En mi cuerpo tú has dejado el perfume de tu piel Podría ser Chanel con un poquito de miel Es que tú andas chup Ella quita la snooki Eres pro del perreo No eres ninguna rookie Junto en la intimidad tenemos una vibración Que chévere es tenerte no hay comparación Aquí viendo el malecón Sol y mar No hay otro lugar donde yo quiero estar Gozando de la vida puedo respirar Vamos a sobrevivir Esta noche vamos a bailar Sol y mar No hay otro lugar donde yo quiero estar Gozando de la vida puedo respirar Vamos a sobrevivir Esta noche vamos a bailar No hay otro lugar donde yo quiero estar No hay otro lugar donde yo quiero estar Con el hijo de la vida puedo estar No hay otro lugar donde yo quiero estar Lo quiero estar